El español Rafael Nadal, quinta raqueta del mundo, derrotó este lunes a Huayrinka por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 23 minutos, e inició su camino en el Máster de Londres con victoria. Nadal finalista en el 2010 y 2013, se apunta así su primer título en la fase de grupos, y se medirá el próximo miércoles con el británico Andy Murray, verdugo este lunes del español David Ferrer, derrotado por 6-4 y 6-4 en un duelo que decidirá uno de los semifinalistas.